En esta actividad vamos a aprender a utilizar las variables para, además de mantener un marcador como hemos visto previamente, poder tener también niveles y poder pasar niveles a lo largo de la partida cuando se cumpla una determinada condición. Este es un ejemplo muy sencillo en el que, en el escenario, si nos vamos a los fondos, podemos ver que tenemos cuatro fondos diferentes, equivalentes a cuatro niveles diferentes. Este sería el fondo del nivel 0, este el fondo del nivel 1, el fondo del nivel 2 y el fondo del nivel 3. Si vemos el código del fondo, cuando se pulsa la bandera verde, se cambia el fondo al 1 y fijamos el nivel a 1. Y además tenemos un mensaje de que cuando reciba el mensaje siguiente nivel, next level, cambie al siguiente fondo. Y cambie también la variable nivel por 1. Si nos vamos al código del gato, podemos ver que cuando se pulsa la bandera verde, se fija el marcador a 0 y por siempre, estamos ejecutando por siempre estas instrucciones de aquí, que son, esperamos hasta que el marcador valga 10. Fijamos marcador a 0 de nuevo y enviamos siguiente nivel. Y luego tenemos este programa para puntuar que dice que cada vez que pulsemos el espacio, cambiamos el marcador por 1. Es decir, en este proyecto, cada vez que pulsamos el espacio sumamos un punto y cada vez que llegamos a 10 puntos, pasamos al siguiente nivel y, por tanto, el marcador se pone a 0 y sumamos 1 al nivel. Vamos a verlo. Fijaos, pulsamos la bandera verde, el nivel es 1 y el marcador es 0. Voy a ir pulsando el espacio y vamos a ir subiendo el marcador. Y cuando llegue a 10, ¿qué va a pasar? Vamos a cambiar de fondo. Vamos a cambiar un nivel y el marcador se va a poner a 0. Ahí lo veis. Cuando he llegado a 10, se envía un mensaje, cambiamos de fondo y sumamos 1 al nivel. Bien, si lo hacemos de nuevo, 9 y 10. Cambiamos de fondo como si hubiéramos pasado al siguiente nivel y se suma 1 a la variable nivel para que siempre sepamos en qué nivel estamos. Ahí está. De forma muy sencilla, utilizando las variables, podemos incorporar, además de un marcador, a nuestros videojuegos, podemos incorporar la posibilidad de tener diferentes niveles, con diferentes fondos o diferentes personajes por cada uno de ellos. Así que es el momento de que tratéis de modificar algunos de los videojuegos que ya teníais programados para intentar incorporar un marcador y la posibilidad de tener varios niveles. Ánimo.